vamos a hacer una tarta de queso aquí tenemos los ingredientes para la correspondiente tarta de queso bueno aquí tenemos 600 gramos de queso 600 gramos de nata 6 huevos 300 gramos de azúcar media copa de coñac y la mantequilla 100 gramos la galeta tenemos una y media vamos a coger la mantequilla con el coñac y vamos a meterlo al microondas así tal cual vamos a triturar la galeta la galeta amarilla le ayudamos un poco con las manos y luego se tritura ahora vamos a triturar la galeta tenemos aquí triturada añadimos al coñac con la mantequilla lo echamos en la galeta poco a poco para hacer una masa será nuestra base de la tarta de queso vamos a coger el queso y lo echamos aquí el queso echamos la nata vamos a echar la nata así y echamos los huevos también y echamos la azúcar y ahora vamos a triturar todo junto vamos a triturar hasta que vuelva crema ya no tenemos la masa vamos a meterla al mueble vale oído muy bien a mí mira como queda perfecto está bien para no salir la claro el líquido de la mezcla mira ahora la tenemos toda y ahora cogemos la mezcla y lo echamos directamente así salpó le metemos al horno 30 minutos a 160 ya está la tarta casi ya está vamos a dejarla fría y vamos a decorarla ya la tenemos la parte de queso vamos a quitarla ya está fría ahora vamos a quitarla del mueble siempre lo hacemos así para que lo abres lo abrimos así y ahora tenemos tenemos una tabla abajo aquí lo caliente y un poco frambuesa para decorarla ahora vamos a aplatar una ración y y y e e y y e e y Ahí tenemos la receta de carne de queso, espero que le guste, hasta la próxima.